El personal de la Policía Estatal Única, destacamentados en la ciudad de Coquemoc, Chihuahua, decomisa un arsenal, así como equipo táctico, uniformes de camuflaje y una camioneta blindada. Esto derivado de una denuncia anónima, la cual detallaba que sujetos portando armas largas habían privado de su libertad a personas y las habían introducido en un domicilio ubicado en la calle Parque Chamizal y Periférico, en el número 148, en la colonia Emiliano Zapata. Ante el inminente peligro al que estaban expuestas las víctimas, se realiza una rápida intervención en la finca, misma que había sido abandonada por los ocupantes, logrando localizar lo siguiente. Un Barrett calibre 50, abastecido con 10 cartuchos útiles. Cabe mencionar que el Barrett calibre 50, es un fusil de asalto de alta potencia, capaz de perforar blindajes, es el preferido y más usado por los francotiradores a nivel mundial. Así como 3 AK-47, los dominados cuernos de chivo y 13 cargadores. 3 AR-15 con 2 cargadores, 5 mil cartuchos 7.62 x 39 milímetros y 22 cartuchos calibre 50 del Don Donado Barrett. Así como 9 chalecos balísticos y diversos uniformes de camuflaje color verde. Además de una camioneta blindada, marca Krayler Aspen modelo 2007. En las primeras indagatorias realizadas, se estableció que la casa pertenece o pertenecía a El Cintas, un lugar teniente del delincuente denominado El Cabo. Didel del grupo criminal denominado La Línea, el cual fue abatido en el enfrentamiento en los días anteriores de estos dos grupos. Cabe hacer mención que El Cintas fue detenido por elementos de la Policía Estatal Única el pasado 25 de marzo. El Cintas fue detenido por elementos de la Policía Estatal Única el pasado 25 de marzo.